Al pie de un fresco río, sentadita en una piedra, hacia canatas de mimbre Manuela en la canateira, le 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 Manuela en la canateira, le 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 Mi cuerpo sufre la derrota Y tú sufres condena De pena y de odio De odio y de pena Y quién ha dicho que yo Que navega por tus lágrimas Y quién ha dicho que yo Que rato la última vaina Que escribimos los dos Y quién ha dicho que yo Que navega por tus lágrimas Y quién ha dicho que yo Que rato la última vaina Que escribimos, que escribimos los dos Al pie de un fresco río Sentadita en una piedra Hacia canastas de mimbre Manuela la canatera Lele, lele, lelele Lele, lele, lele Manuela la canatera Lele, 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 lele Por la mañana yo te tengo enfrente Y por la tarde te tengo detrás Y si tú quieres que yo vaya a verte Y en la margarita tú me esperarás Y en la mañana el sol me asiente Con tus arcillos de corales Y tus traes nuevos Y llenos de lunares Por la mañana el sol nací Con tus arcillos de corales Y tus traes nuevos Y llenos de lunares Al pie de un fresco río Sentadita en una piedra Hacia canastas de mimbre Manuel a la canastera Lele, 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 lele Lele, lele Manuel a la canastera Lele, 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 lele Lele, 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 lele Lele, 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 lele Lele, lele, lele Manuel a la canastera Lele, 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 lele La, 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 la La, 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 la la